Muy buena noche, iniciamos nuestra emisión con este emotivo video que ha conmovido las redes sociales esta semana. Se trata de la primera vez que un preso logra ver a su hijo quien solo tiene un mes de vida y cuya reunión fue posible gracias a la jueza, quien se mostró muy sensible en el video. Según cuenta la magistrada del condado estadounidense de Jefferson, fue quien autorizó el encuentro, una verdadera excepción que benefició al preso quien conoció a su hijo ante la mirada del personal de seguridad, la madre del menor y la propia jueza. Para la magistrada, ella ha dicho que esta ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, todo debido a la emoción que significó para todos este hermoso momento. Vea usted estas conmovedoras imágenes. Muy buena noche, es así como nosotros damos inicio con nuestra emisión, hemos visto estas conmovedoras imágenes que están circulando en las redes sociales y que le dan la vuelta al mundo. Saludamos también a Andri y Vanessa, muy buena noche compañeros. Hola Maciel, buenas noches, conmovedor definitivamente el video y te voy a decir algo, si hay algo que puede cambiar a una persona es el conocer la mirada de su bebé, así que enhorabuena, fabuloso ver este momento. Fabuloso. Con ese video maravilloso empezamos Telediario Emisión Estelar esta noche y aquí están nuestros titulares. Niños sin oportunidad de tener familia sustituta. Autoridades expresan preocupación por falta de interés en adopciones. Propuesta de reforma fiscal no es bien vista por diversos sectores. Mientras unos apoyan cambios, otros piden flexibilidad. INGUAD le apuesta a mejorar seguridad en sitios turísticos para incrementar cifra de visitantes. Informe revela incremento en caso de personas desmembradas. Recomiendan identificar zonas violentas para implementar planes de seguridad. Campesinos forman comunidad en tierras prohibidas y bautizan el lugar como Nueva Esperanza. Alcalde califica acto como invasión de terreno. Extinguen más de dos millones de quetzales a Salvador González, alias ECO. Honduras busca unificar esfuerzos con El Salvador y Guatemala para combatir a las pandillas en la región. Hermanos Brol, entre los mejores del mundo en prueba de doble foso. Una nueva estrategia está impulsando el Instituto Guatemalteco de Turismo con el objetivo de incrementar el número de visitantes. Bueno, y en general lo que se busca es garantizar la seguridad de los turistas. El tema de seguridad es el tema que más ha afectado a Guatemala para que no venga más turismo. Tras los constantes asaltos que se dan a extranjeros en los principales lugares turísticos de Guatemala como Antigua, autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo se han visto en la obligación de crear una mesa de seguridad en coordinación con el Ministerio de Gobernación, lo cual ha dejado buenos resultados. Por lo mismo quieren implementar dichas acciones en cinco departamentos más, los cuales han tenido un repunte en las visitas turísticas. Con la Antigua hemos tenido resultados buenos, sabemos que todavía hay mucho por hacer. Normalmente siempre hay que acudir como instituciones de seguridad a poner orden en algunos lugares, pero se está combatiendo y el nivel de delincuencia ha bajado muchísimo. En Semana Santa, que fue cuando se empezó el dispositivo, realmente fue un éxito muy grande. Luego también en temas, por ejemplo, como Sololá, se está trabajando muy fuerte. En San Pedro de la Laguna se ha abierto una estación de la Dirección de Servicios Turísticos de la Policía Nacional Civil y eso para poder apoyar a todas las comunidades que están alrededor del lago. La Dirección de Servicios Turísticos también funcionará en Sololá, Quetzaltenango, Izabal, Petén y Altaverapaz, ya que el número de turistas va en aumento y buscan mejorar la seguridad. De lugares turísticos yo he visitado Antigua Guatemala, Amatitlán, Atitlán y Pana. ¿Has sido víctima de algún asalto en estos lugares que tú has visitado? No, gracias a Dios no he sido víctima de ningún asalto, ni en esos lugares ni en la capital tampoco. ¿Estás interesada en continuar conociendo Guatemala? Claro que sí, me interesa mucho. Hay muchos lugares que quiero conocer todavía, entre ellos está Tical, Chetulul, que todavía no lo conozco, entre otros. El Ministerio de la Defensa además dio seguridad a turistas en algunos lugares que son más difíciles de llegar, por ejemplo, los ascensos a los volcanes. Ellos hicieron esa cobertura en áreas también protegidas donde hay más soledad, digamos, hay menos presencia de seguridad. Ahí llegó el Ejército de Guatemala a prestar esa seguridad que se necesitaba. Para aumentar el turismo, autoridades del INGUAD le están apostando a reforzar la seguridad en puntos estratégicos. Telediario, Información Actual. En el reporte de sucesos de esta jornada, un hombre fallecido fue el saldo de un hecho armado registrado en zona 11 Capitalina. La víctima laboraba como tramitador. El hecho se registró en la 11 Avenida y Séptima Calle A de la colonia Roosevelt, zona 11. El hombre de 47 años, quien estaba a punto de salir con su vehículo a sus labores diarias, fue atacado con arma de fuego. Vecinos comentaron que el fallecido era conocido como El Pelón. Según indicaron familiares, este hombre se dedicaba a tramitar documentos legales, como escrituras de compra y venta de casas. Previo al ataque, había llevado a su esposa a su lugar de trabajo y a su hija a un centro estudiantil. En el interior de un inmueble ubicado en el mercado San Martín, 18 Avenida A y Tercera Calle de la zona 6 Capitalina, fue localizada una mujer fallecida con heridas en el cuello provocadas con arma blanca. La víctima fue identificada por sus familiares como Magdalidia Monge Torres, de 61 años, quienes indicaron que ella se dedicaba a trabajar como maestra. La mujer vivía sola en un apartamento del segundo nivel del inmueble. Según indicó un sobrino, la mujer laboraba en dos centros educativos privados, en las zonas 7 y 9. Los hechos de violencia siguen en aumento, provocando zozobra entre los guatemaltecos. Un informe revela el incremento de desmembramientos en diferentes lugares del país. Con el fin de mantener un monitoreo constante en la lucha en contra de la violencia, el Grupo de Apoyo Mutuo GAMT rindió el informe de monitoreo homicida en el país, donde se evidenció el incremento de los casos en las personas desmembradas. En el tema de personas desmembradas, también llevamos un monitoreo, de acuerdo con los datos recabados del INASIF, y se reporta un total de 31 personas que han sido desmembradas. En el caso de los hombres, se reportan 18 víctimas y mujeres se reportan 12, una persona con sexo indeterminado. Hemos hecho un comparativo de todo el año 2015 contra los siete meses del año 2016, y hemos visto que, por ejemplo, en todos los 12 meses del año 2015 se reportan 36 víctimas de desmembramientos, cuando en tan solo siete meses del 2016 hay 31. Según lo develado en este informe, se registraron 33 víctimas por cada 100 habitantes. Debido a esto, se recomendó al Ministerio de Gobernación implementar un sistema de denuncias efectivo para detectar los focos más violentos en el país, y con ello, lograr realizar acciones que ayuden a la disminución de los hechos criminales. Continuando con más noticias, el transporte pesado sobrepasa el peso para el cual están autorizados a circular. Esto según autoridades, se han impuesto multas de esa cuenta. También se analiza colocar medidores. La sobrecarga vehicular no permite que los puentes se mantengan en buen estado. Prueba de esto son los daños en la infraestructura del puente Belice. Por esa razón, autoridades de tránsito incrementarán las medidas para peso y dimensiones del transporte pesado. El operativo que tenemos en el 15 y medio de la SIA 9 Norte, ahorita está básicamente bastante enfocado a la protección del puente Belice. Como ustedes saben ya el tema del puente Belice, que las acciones que el Ministerio de Comunicaciones está ejecutando actualmente. Entonces, ya hemos tenido los buenos resultados. Ya en los tres operativos ya hemos bajado de un 28% a un 18% del sobrepeso. En los próximos días, podría también realizarse monitoreos a los pesos de los buses de transporte urbano y extraurbano. Por ejemplo, en el transporte extraurbano se identificó con la unidad de pesos y dimensiones que en las unidades de transporte extraurbano están transportando quintales de cemento, hierro, yunques, en fin, una infinidad de elementos que constituyen un peligro a la hora de que ocurra un hecho de tránsito. Y la misma ley de transportes indica exactamente el uso específico es para pasajeros. Sabemos que por la idiosincrasia de nuestro pueblo, pues llevan sus encomiendas y todo eso, pero vamos a tratar la manera de minimizar al máximo, porque eso ha venido a generar más accidentes. Aunque no hay fecha, en los siguientes operativos se efectuará el control de los pesos autorizados. Telediario, Información Actual. Cambiamos ahora de tema y a través de nuestra unidad móvil hacemos un enlace con Samuel Orozco, quien nos brinda detalles acerca de la comisión de postulación. Adelante, Samuel, con tu reporte. Te escuchamos. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. En el estudio principal, televidentes de Telediario, y es que nosotros nos encontramos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aquí precisamente se lleva a cabo una mesa técnica, una mesa de diálogo, donde se discuten temas como, por ejemplo, las comisiones de postulación, si la Universidad de San Carlos debe participar o no. Se han escuchado diferentes versiones. Se encuentra conmigo la fiscal general y jefa del Ministerio Público, la licenciada Temandana. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué es lo que se ha manejado? Sí, el día de hoy hemos sostenido un conversatorio en la Universidad de San Carlos de Guatemala sobre la pregunta concreta si la Universidad de San Carlos debe o no integrarse a través del Consejo Superior Universitario para designar un magistrado titular y un magistrado suplente ante la Corte de Constitucionalidad. En la academia se respetan las posturas y hemos visto que algunas personas están a favor, otras no. En lo personal he manifestado reiteradamente que entiendo que el rol de la Universidad de San Carlos de Guatemala es la formación académica y que no debería de integrar comisiones de postulación. Además, reconocer que estos mecanismos de integración de funcionarios del sistema de justicia ha colapsado, que debemos de renovarlo para oxigenar un sistema de justicia que requiere que sus autoridades tengan estabilidad y que provengan de una carrera profesional y de una carrera judicial. ¿Básicamente entonces no es recomendable, señora fiscal, según la opinión? Según mi opinión, no es recomendable. Desde luego, la mesa técnica hará los análisis correspondientes. Justamente de este diálogo surgió la propuesta de que un representante del Consejo Superior Universitario integre el Consejo de la Carrera Judicial. Me parece que vale la pena ese análisis. Muchísimas gracias, señora fiscal. Tuvimos la oportunidad de hablar con el rector hace un rato, quien manifestaba que la propuesta final podría ser que sea integrada por un rector, un decano y tres de la carrera judicial. Sin embargo, pues serán parte de los análisis. Con este reporte, yo regreso al estudio principal con ustedes a Telediario. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. Nosotros acá en el estudio estaremos pendientes de más enlaces a través de nuestra unidad móvil. Pero ahora es momento de hacer una pequeña pausa. Recuerde que usted puede darle seguimiento a nuestras noticias a través de las redes sociales. Nuestro perfil en Twitter y Facebook es arroba telediario GT. Conéctase con la información. Ya regresamos con más noticias. Seguimos con la información aquí en Telediario. De 2008 a la fecha se han realizado 850 adopciones legales en el país. Cada año 120 menores de edad son adoptados. Y de esta cuenta, en lo que va del 2016, el Consejo Nacional de Adopciones cuenta con 350 niños en condición de adoptabilidad. Sin embargo, la mayoría son de 7 años y las familias no muestran interés en recibirlos. Lupita, de 9 años, espera con ansias en el hogar de acogida donde fue trasladada, tras ser declarada por un juez como adoptable, que un día de estos, una familia desee adoptarla. Datos del Consejo Nacional de Adopciones dan cuenta que 350 niños a la fecha han sido declarados adoptables. Sin embargo, tienen de 7 a más años y la expectativa de las familias es de adoptar a niños y niñas recién nacidos. Sin embargo, cuando hablamos de niños de 7, 8, 9, 10, 11 años de edad, no tenemos esa misma larga fila para ubicar. De los 350 niños declarados adoptables, tan solo 34 son menores de 5 años y hay 85 familias interesadas en adoptarlos. Por eso, es más tardado el proceso de espera. El proceso para adoptar a un niño grandecito, entre comillas, es más rápido. Esperamos ubicar a este niño en un promedio de 5 a 7 meses con su familia adoptiva para no hacerlo esperar más y así se pueda llevar a feliz término esta adopción. Los niños adoptados suelen haber pasado por situaciones difíciles que la mayoría de sus nuevos padres desconocen y llegan con carencias físicas y afectivas importantes. Es allí donde se necesita a padres dispuestos para fortalecer esas necesidades de los menores. Dele Diario, Información Actual. Justicia es lo que piden familiares de víctimas de femicidio. Las denuncias son altas, pero las sentencias son pocas. Las autoridades lo atribuyen a la carga de trabajo y el escaso personal en las instituciones. Y lo que más quisiera es decirle, mamita, se hizo justicia. Están todos pagando por lo que hicieron y que todos asuman su responsabilidad en esto, verás. Yo le pido a lo que son las autoridades correspondientes, como son jueces, de que se sentencien a estas personas, que no quede un crimen más en la impunidad, como lo es la muerte de mi esposa. Esto es lo que piden familiares de mujeres víctimas de femicidio. En promedio, en Guatemala cada 16 horas muere una mujer a manos de la violencia. El Ministerio Público detalla que en el 2015 se registraron 267 denuncias por el delito de femicidio y 97 condenas. Y en lo que va del año, se han interpuesto 126 denuncias y los tribunales han condenado a 47 personas. Las sentencias emitidas tienen la posibilidad de ser sometidas a consideración de una sala de apelaciones y en su momento incluso a casación por conocimiento de Corte Suprema de Justicia. Eso hace que una sentencia no esté debidamente ejecutoriada hasta que tenga el cumplimiento de todas sus fases. Los datos evidencian pocas sentencias en comparación a las denuncias interpuestas, a lo que la Fiscal General Telmaldana explicó que aunque existe personal especializado, no se dan abasto para atender los casos. Los esfuerzos continúan y ahora se está a la espera de la creación de la Fiscalía encargada de casos de femicidio. Tendremos todo el personal especializado, desde oficiales, agentes fiscales, auxiliares fiscales, técnicos de la escena del crimen. Todos tendrán capacitación en enfoque de género para que desde el momento mismo de que suceda la muerte de una mujer por relaciones desiguales de poder o en el contexto de violencia contra la mujer, se pueda realizar una investigación diferente. Diferentes informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos evidencian la poca atención que se ha puesto a algunas instituciones. Se debería además apoyar a la institucionalidad de justicia, empezando con los que están más debilitados, la defensa pública penal. La defensa pública penal necesita más defensores, más tecnología para ir equiparándose un poquito a la tecnología que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público aún con tecnología también necesita además fiscales e investigadores. Y entonces ya volvemos a llegar al otro, el ordenamiento judicial necesita más jueces, más juzgados. En el 2008 se aprobó la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. A casi nueve años de su vigencia, aún hay faltas en su aplicación. El proceso judicial empezó el 22, 23 de octubre del 2014, hace año nueve meses. Ha sido una serie de atrasos, dentro de ellos que en la sala de femicidio, que no se presentaba la jueza, que cancelaban las audiencias, que la empresa de seguridad, a la cual nosotros como familia y como queridantes tenemos demandadas civilmente, presentaban paros, recursos, y esto ha ido atrasando todo el proceso judicial. Los familiares de las mujeres víctimas de femicidio claman por justicia, para que la muerte de su ser querido no quede en la impunidad. Con imágenes de Brandon Galeano, reportó Luisa Velásquez. Autoridades de Cultura sostuvieron una reunión con trabajadores del Parque Nacional Tical para resolver algunos conflictos. En el diálogo participó la Procuraduría de Derechos Humanos. El funcionario indicó que luego del diálogo que permitió la apertura del Parque Nacional Tical, que había estado cerrado por desacuerdos con trabajadores, acordaron la continuidad en el pago de un bono de 560 quetzales, que ya están recibiendo los trabajadores desde el mes de mayo pasado, y que están contemplados para el presupuesto del año 2017. Asimismo, la disposición para continuar con el diálogo y resolver la problemática. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha estado mediando en esta discusión. Nosotros en la Procuraduría de PDH de PTEN, pues vamos igual a seguir brindando el acompañamiento a los trabajadores, para agotar todos los recursos, y sobre todo garantizar que siempre exista el diálogo, y que todo vaya en un marco de paz y en derecho. Seguimos con la información esta noche aquí en Telediario, y el sector empresarial se reunió con partidos políticos para mostrar su interés en el desarrollo de una propuesta complementaria tributaria. Para combatir la problemática social de una forma integral, representantes de CACIF se reunieron con integrantes de los partidos políticos para exponer su preocupación por la propuesta de reforma tributaria que presentará el Ejecutivo este jueves. A criterio de los empresarios, la iniciativa gubernamental no toca todos los temas de fondo, por ello, no se descarta que dentro del diálogo surja un nuevo proyecto fiscal. Entendemos que toda propuesta debiera llevar esa integralidad a esos otros temas que se deben de tocar para asegurar que sea una reforma efectiva. A mí me parece que es completamente complementaria, y la invitación que hacemos es que creo que es un esfuerzo de todo, del legislativo, legislativo, del legislativo, del ejecutivo, también de sectores sociales y del sector privado, y qué mejor poderlo discutir en un ambiente técnico, en una mesa en que podamos definir esas prioridades. Nosotros creemos que se deben integrar propuestas en las que participemos todos los sectores políticos y sociales del país. No se puede conducir el país desde solo el punto de vista del Ejecutivo o del sector privado o del sector social. Tenemos que llegar a consensos y acuerdos que nos permitan construir propuestas y políticas que sean las mejores para el país. La cúpula empresarial solicita un debate social previo a un incremento de impuestos. Es solo una parte de una discusión responsable fiscal, y que si llega el tema de tasas, pues que se discutan. Pero con el mismo interés deberíamos estar viendo que se hace cuáles son las prioridades. Queremos más dinero para educación, queremos más dinero para salud. Deberíamos dedicarle el mismo tiempo más a definir en qué se va a usar que hablar simplemente de un tema de ingresos. La industria extractiva mostró su rechazo ante un posible incremento en la tasa de regalías. Consideran que un 10% es superior al que se maneja en Latinoamérica. Luego que el Ejecutivo diera a conocer que dentro de las reformas fiscales se contempla pasar del 1 al 10% las regalías mineras. Miembros de la Gremial de Industrias Extractivas consideran que dicha propuesta impactará a Guatemala y a su desarrollo. Empresarios consideran que dicho anuncio es una señal negativa que generará incertidumbre ante futuras inversiones. Es una señal negativa. No puede atraerse inversión cuando existe la falta de certeza jurídica y especialmente en el tema impositivo. Si cada cuatro años va a haber una reforma fiscal al antojo de un nuevo gobierno, entonces otra vez estamos cayendo en tierra que no es firme. Entonces la certeza que necesitan las inversiones de esta naturaleza está por los suelos y no podríamos traer inversiones al país si cada cuatro años cambian las reglas. De avalarse dicha reforma, las regalías voluntarias que percibían diversas comunidades desde el 2012 serán canceladas. En el caso de que se apruebe esta reforma, tal y como está planteada, el acuerdo de regalías voluntarias dejaría de existir. Eso afectaría directamente a las municipalidades donde están los proyectos y que hoy reciben estas regalías voluntarias. No creo que el Ejecutivo haya contemplado o conozca de cerca el mecanismo que se está utilizando para el reparto de estas realidades voluntarias. Según el Banco de Guatemala, durante el primer semestre, las divisas por industrias extractivas cayeron 161.3 dólares, lo cual es preocupante según empresarios, pues refleja una baja de 19.9% en comparación al 2015. Sobre este tema también habló el vicepresidente Jafet Cabrera, indicando que es momento de iniciar una discusión. El vicemandatario dijo que en el Ejecutivo habían pensado inicialmente en la reactivación de la planilla del impuesto al valor agregado, pues sería el inicio para establecer mejores recaudaciones. El proceso en general está en análisis. No se ha sacado ninguna ley. Ahorita se está convocando a varios sectores. Agregó que aún hay tiempo en lo que resta del año para continuar con la discusión del tema y llegar a un acuerdo, enfatizando que todos los sectores involucrados deberán participar oportunamente. Allá en el Congreso también hay reacciones. No todos los diputados están de acuerdo con la propuesta. El pasado martes se reunieron los jefes de bloque con el presidente Jimmy Morales para conocer más sobre la propuesta de reforma fiscal. Sin embargo, los diputados dijeron que no recibieron un documento formal y desconocen el trasfondo del proyecto. Como bloque UCN vamos a velar por el bienestar de la mayoría de guatemaltecos. Si el análisis y la propuesta del señor presidente después de una evaluación arroja que efectivamente es para beneficio de la mayoría, la vamos a apoyar. De lo contrario, no vamos a apoyar ningún incremento de impuestos. Con los gravámenes que se adelantaron tendrían reajuste, resalta el porcentaje de regalías por actividades mineras que del 1 pasarán al 10%. Miren, yo creo que es todavía muy poco. En países desarrollados en donde se extraen metales como Chile o algunos otros países de Sudamérica, el tema de las regalías es hasta el 50%. Yo creo que inclusive el 10% es muy poco. Mire, es de conformidad con los materiales que se extraigan. En el tema del oro yo considero que podría estar entre el rango de 20 a 30 o 25. Efectivamente consideramos que sí es necesaria una reforma tributaria en el país, pero en ningún momento nosotros como bancada vamos a aceptar el tema de un aumento al IVA. Este jueves llegará la iniciativa de ley a legislativo con el fin que se conozca en el Pleno. Se pase a comisión quien tendrá que emitir dictamen favorable o no. Hacemos un enlace con Samuel Orozco hasta nuestra unidad móvil. Se encuentra en la zona 9 y es que han capturado una menor aparentemente involucrada en un acto de secuestro. Pero Samuel, cuéntanos más detalles de esta información. Adelante. Andri, muy buenas noches. Específicamente se trata de la señorita Ana Michelle Chos Barberena de 20 años. Ella está sindicada del delito de plagio o secuestro. Lo que tenemos entendido es que ella se dirigió a la zona 9 precisamente a sacar sus antecedentes penales y policíacos y ella cuenta que ahí fue donde la detuvieron. ¿Por qué este delito? Yo quiero recapitular un poquito el caso al cual haya sido vinculada. Hace algunos meses se liberó a una menor de 16 años en Valle del Sol, zona 4 de Misco, la cual había sido torturada, secuestrada y casi casi que era asesinada. Aparentemente también fue violada. Esto, por este caso, como resultado se capturó al hijo del dueño de un colegio ubicado en este sector y precisamente ella tuvo vínculos sentimentales con él y también vínculos laborales. Ahora todo parece que ella se menciona dentro de la investigación de que podría ser la persona de que grabó los videos que le enviaban a la familia hasta en Zumpango. Sin embargo, es las autoridades del Ministerio Público y la PNC quien va a hacer los trabajos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con ella hoy en horas de la tarde y conocer su punto de vista. O sea, ella nos contó de que ella va a estudiar psicología, al mismo tiempo es maestra y trabaja con niños de primaria. Vamos a escuchar un poquito de lo que ella nos decía en cuanto a su culpabilidad o no dentro de este caso. Es que es algo que tengo con la policía que después va a salir a la luz. No te puedo dar muchos, ¿cómo se dice? Detalles. Pero se sabrán, o sea, sí se sabrán por qué motivo yo te puedo decir. No, no estuve... Y son cosas gruesas en el sentido de por qué yo no pude estar o no tuve nada que ver. Bueno, dentro de esto ella mencionaba que por motivos de salud incluso no pudo participar. Nosotros por supuesto que somos objetivos, buscamos la parte de la Policía Nacional Civil y la contraparte por el lado de ella, Andri. Pero sí, ¿ella tuvo relación sentimental con el joven que había secuestrado a este menor de este colegio en Misco? ¿Lo confirmó ella que sí estaba en una relación con él o esto también lo descartó? No, 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 no. Ahí sí quiero contarte que aunque lo hizo fuera de cámaras, ella me dijo que nueve meses tuvieron una relación sentimental y pues con lágrimas me contaba de que ella había sufrido de violencia física incluso por esta persona que ya se encuentra guardando prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Al mismo tiempo dice que tuvo mordidas, que la obligaba a hacer un montón de cosas, pero que aquí precisamente esos días ella se abstuvo por motivos de salud. Sin embargo, ella habla de cosas gruesas que tiene que contarle a la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Tremendo caso, Samuel. Estaremos siempre al pendiente de más noticias entonces referente a esta situación que nos has comentado esta noche. Vamos a hacer una pausa, pero antes le informo que la Municipalidad de Guatemala ha entregado ya las obras de infraestructura en Zona 2, Ciudad Nueva. Hoy estamos entregándole aquí a los vecinos este proyecto de recapeo de la 13 avenida. Un proyecto que fue gestionado desde hace algunos meses y hoy es una realidad. El proyecto consiste en 475 metros de asfalto completamente renovado, amarrado a los temas de la señalización adecuada del sector donde existen muchos colegios y la iluminación por los aspectos también de seguridad que viene a mejorarla en este bello sector de Ciudad Nueva. En este sector existen dos comités únicos de barrio, hay unos consejos comunitarios de desarrollo también que trabajan en coordinación con las autoridades municipales, con la alcaldía auxiliar y este proyecto es gestión del Comité Único de Barrio de Nororiente. Bienvenido de nuevo, seguimos con más noticias. El juez de extinción de dominio, Marco Antonio Villeda, resolvió con lugar la petición del Ministerio Público de extinguir y pasar a manos del Estado más de 2 millones de quetzales, dinero que perteneció a Salvador González, alias ECO. A Salvador González, alias ECO, a través de un juicio de extinción de dominio, lo despojaron de 2 millones 300 mil quetzales. Durante el debate oral y público, el Ministerio Público logró demostrarle al juez Marco Antonio Villeda que el dinero provenía de acciones ilícitas cometidas en el caso La Ligna. Además, el mismo procesado González reconoció que ese bien lo había adquirido por acciones que realizó como integrante de la red criminal aduanera. Esta sería la primera sentencia que obtiene el ente acusador en tema de extinción en el proceso La Línea. En esa carpeta judicial se acusó a varios exfuncionarios y particulares de haber integrado una organización criminal que se dedicó a cobros ilegales en tres aduanas del país. Salvador González es colaborador eficaz del MP y en su declaración reconoció que el dinero que el ente acusador y la CICIG le incautaron en los allanamientos de abril de 2015 eran producto de los cobros ilegales. Los 2 millones 300 mil quetzales serán entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. La normativa respectiva establece que el dinero extinguido será distribuido entre las instituciones de seguridad y justicia. Este sería el primer monto que el MP recupera en el caso penal La Línea. Y es así como nosotros hemos llegado al final de nuestra misión. Agradecemos su preferencia y los esperamos nuevamente mañana a las 19 horas. Feliz noche, Andri, Vanessa. Maciel, buenas noches. Un gusto haberle acompañado una vez más. Nos vemos mañana. Mañana a las 6 de la mañana tiene una cita con nosotros en Telediario Al Amanecer. Que la pase bien. ¡Suscríbete al canal!